¡Suscríbete al canal! Los pilotos son alrededor de 10.000 dólares que vamos a implementar de septiembre a diciembre con cuatro capacitadores o instructores de ganadrez que van a venir lunes, miércoles y miércoles a dar hora y media de clase diaria a las chicas y luego la idea es que ellas no aprendan y puedan impartir este deporte a sus otros compañeros. Es un proyecto que empieza por un conocimiento básico, desde el movimiento de las piezas hasta las primeras aperturas, medio juego, final, las tres etapas de la partida de la televisión. Posteriormente pasaremos a campos estratégicos, tácticos, etc. Ellas están súper motivadas. La verdad es que es bastante innovador el incluir en la jadrez acá en el centro de privación de libertad femenino. Tienen mucha expectativa de que esto les ayude en el mundo. El día no olviden que los centros de los centros de privación en el medio ambiente.